hoy es 17 de agosto de 2020 y aquí en la argentina se conmemora el fallecimiento del general josé de san martín uno de los grandes libertadores de américa y cuando digo américa me refiero a todo el continente y hay también con respecto al tema de la pandemia aquí está habiendo unas movilizaciones que están claramente organizadas no son nada espontánea en donde tratan de evocar el legado del general san martín para llamar a un pseudo despertar yo te quería decir si en tu país está pasando algo parecido tener cuidado porque el patriotismo es el último refugio de los canallas están utilizando estas estrategias para captar y para controlar la verdadera disidencia y entonces se me ocurrió ahora leerte una frase que le dijo el general san martín al ejército de los andes que te va a explicar muy bien por dónde viene la mano los ricos y los terratenientes se niegan a luchar no quieren mandar sus hijos a la batalla me dicen que mandarán tres sirvientes por cada hijo sólo para no tener que pagar las multas dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres por nuestros indios y por los negros que no volverán a ser esclavos de nadie gracias por ver este vídeo y por compartirlo